Después, conocí a otro hombre y me dijo que me amaba, que podíamos rehacer nuestra vida, que podíamos tener un hogar. Lo cual así fue, con unos meses, pero después, cuando pasó la luna de miel, vinieron los maltratos, los golpes, las humillaciones. Sos una puta, sos una cualquiera. Primero, retornándome en la calle como la peor de todas. Diciéndome que yo no valgo para nada y que yo debo de respetarles siempre. Después los golpes. Pero eso, a mí, no reflexionaba ante eso. Porque para mí, ¿a quién le puede importar que a una muchacha como yo la estén maltratando? Pero luego, vinieron las infidelidades. Cada reclamo de cada infidelidad era un maltrato para mí. Porque era como si yo, como si yo lo estaba cometiendo. Yo no aguantaba más. Yo le decía a mí, a mi compañero, que no me maltratara. Que él era quien estaba fienden fiel, no yo. Pero, no razonaba. Me golpeaba y me golpeaba. Hace un año, me he empezado a sentir mal de salud. Unas amigas me dijeron que debo de ir al hospital. Porque, si mi marido me es infiel, algo debe de estar pasando. Y como dice, que ahora hay una enfermedad que se llama SIDA, que es probable que yo la tuviera. A mí me asustó mucho escuchar eso. Porque yo, sí le he sido fiel a mi compañero. Yo sí lo he respetado. Pero él, me ha puesto las mujeres que ha querido enfrente. Y me ha hecho fiel a como ha querido. Fui y me hice el examen. Y salí positiva. Me dicen que yo, yo tengo VIH. Imagínense lo que esto significa para mí. Tengo una hija por quien ver. Todo esto para mi familia. Yo soy la culpable. Yo infecté a mi marido. Yo soy la que no sirvo y yo soy la única culpable. Me maltrataron y me dijeron. Desde este momento, hace cuenta de caso que no tiene familia. Porque no queremos a ninguna asidosa en nuestra familia. Imagínense. Yo que siempre he respetado a mi hogar. Para mí el hogar es lo más importante. Siento que no me merezco eso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cumplir maltrato de un hombre? Mis hermanos, mis padres, mis compañeros. Me humillan y me maltratan. Me dicen que lo ideal lo mejor es que me muera. Y yo me lo creo. Yo creo que es cierto. Porque si toda mi vida no he tenido oportunidad de nada. No he tenido oportunidad para salir adelante. ¿Para qué vivir? He estado presentando unos problemas de salud. He tenido muchas picaciones en mi parte militar. Y yo he estado sintiendo débil. Y mi compañero lo que hizo es irse de la casa. Y decirle a todo el mundo que yo le infecté. Que yo le pasé el VIH. ¡Qué cobarde! A todo esto la gente me ve como la peor. La gente me ve como la culpable. Yo no quiero vivir mal. No puedo vivir en esta situación. ¿Para qué? Si no tengo apoyo de nadie. ¿Para qué? Si todo el mundo me desprese y me dé veneno. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir y enfrentar la etapa final del VIH? ¿Para qué? ¿Para qué? Qué mejor morir antes. Antes de toda la discriminación y el desprecio. ¿Para qué vivir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!